Música Era una crónica, un perfil acrónicado de un señor que tiene un puesto de dulces en la séptima cerca de la Plaza de las Nieves y tenía la particularidad de poner unas mesas de ajedrez alrededor hace un tiempo, entonces es la historia de este tipo y como llegó ahí, ahora ya está como incluso patrocinado por el distrito, pero pues tuvo como una serie de inconvenientes para llegar ahí en su vida, entonces lo que él quiere es ser, es vendedor de dulces, pero lo que él quiere es como convertirse en profesor de ajedrez y ha participado ya como entornos nacionales y esta clase de cosas, es como el contraste entre la vida de un dulcero y las ambiciones de un ajedrezista, y pues llegué al trabajo, no sé, yo camino todos los días por ahí, hicimos la rota de mi casa a la universidad y pues no sé, una vez es como que veo muchas cosas que se acostumbra y hacen parte de la rutina, pero a veces hay historias pequeñas ahí metidas y eso como que hace parte de la formación y de la labor de uno como periodista como fijarse un poquito más, a ver si hay algo. Yo creo que lo más importante que tiene la universidad, con respecto a otras facultades de comunicación y periodismo, puede ser como el énfasis que hace en la formación de humanidades a partir del ciclo básico, o sea, la posibilidad que uno tiene de ver materias con gente pues de filosofía y de antropología y ver como unas líneas que normalmente en otras universidades de pronto no se viven tan puestas como líneas de argumentación, líneas de como pensamiento crítico, cosas de historia, y lo que es que le van como poniendo un piso a uno para que luego cuando aprenda las cosas técnicas del periodismo pues igual tenga como algo de contenido también. Bueno, yo creo que la formación del periodista en la Universidad del Rosario tiene unas características especiales y es que esta formación multidisciplinaria en la cual el estudiante se fortalece con un ciclo básico en el que ve materias como antropología, sociología, artes liberales, filosofía, le da un fondo bastante, bastante grande para cuando entra a ejercer como reportero. Entonces combina la profundidad del concepto, el análisis, la interpretación de los hechos con las posibilidades y con las capacidades propias del oficio del periodista. Eso creo que le da una calidad y le da una especificidad a la persona que sale de la Universidad del Rosario. Creo que hay una intención de fortalecer la parte narrativa, la parte interpretativa, de impulsar los géneros que le dan al periodismo la posibilidad de hacer trabajos más reporteados, más investigados y de exponer narrativamente unas condiciones, unas historias que puedan contar, que puedan explicar fenómenos, que puedan explicar el porqué de ciertas situaciones en el país. Mucha reportería, es decir, la base de un trabajo periodístico es la reportería, es decir, es ser muy minucioso, muy metódico, aplicar todas esas técnicas que han venido aprendiendo tanto en periodismo como en las otras áreas, aplicarlas y trabajar mucho, es decir, buscar muchísima información documental, información mediante entrevistas, mediante trabajo de campo, luego unir eso y preocuparse mucho también por la estética de la narrativa, acercarse mucho a ciertas maneras de narrar que resultan más atractivas para los lectores. Gracias. Gracias.